muy buenas compañeros que pasa como estáis soy lópez bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el tutorial de hoy os traigo cómo convertir fácilmente vuestros archivos punto 3ds a punto cia a través de gulmode 9 para así poder instalarlo a través de fbi en vuestras consolas 3ds para quien no lo sepa los archivos 3ds son archivos que están destinados a usarse en emuladores como citra y nuestra consola 3ds no es capaz de usarlo sin embargo se pueden convertir a punto cia para así poder instalarlo en nuestra consola y así poder ejecutarlo cabe decir que hay archivos 3ds tanto encriptado como desencriptado pero no os preocupéis que podemos usar cualquiera en este tutorial es más yo mismo voy a usar dos archivos 3ds uno encriptado y otro desencriptado para que veáis que realmente funciona pues nada compañeros dicho todo esto vamos con los requisitos de este tutorial y compañeros bajo los requisitos de este tutorial el primero más importante es que nuestra consola 3ds 2ds 3ds la que tengamos se encuentre y liberada o hackeada como ustedes quieran llamarlo el segundo requisito es que nuestra consola se está ejecutando luma 7.1 o superior como podemos comprobar eso muy sencillo con nuestra consola totalmente apagada dejamos pulsado el botón select y le damos un toquecito al botón de power tendrá que salir un pequeño menú como éste pues bien en este pequeño menú simplemente nos fijamos en la pantalla superior en la esquina superior izquierda y nos tendrá que poner luma 3ds y la versión que estamos utilizando si estamos utilizando la versión 7.1 o superior si significa que podemos continuar con este tutorial sin embargo si tenemos una versión inferior ya sea luma 6 luma 5 luma 4 etcétera significa que nuestra consola tiene una liberación antigua y tenemos que actualizarla no os preocupéis que voy a dejar por aquí arriba un pequeño vídeo de cómo podéis actualizar esa liberación antigua bien y una vez comprobado esto podemos darle al botón de power para que nuestra consola se apague el tercer requisito es que en nuestra consola tengamos instalado good mode 9 como podemos ver eso muy sencillo con nuestra consola totalmente apagada dejamos pulsado el botón estar y le damos un toquecito al botón de power tendrá que salir pues un pequeño menú como este que tengo yo por aquí un modo y la versión que estemos utilizando muy importante que lo tengáis totalmente actualizado si por lo que sea pues no sale good mode 9 o no lo tenéis instalado en nuestra consola por aquí os voy a dejar el mundo que esté utilizando yo ahora mismo por pantalla para que tengáis pues como de totalmente traducido a español por mí bien y una vez comprobado esto simplemente por aquí le damos al botón estar y nuestra consola se reiniciará el cuarto requisito es que en nuestra consola tengamos instalada la aplicación fbi esto es para instalar los archivos que hayamos sacado de los archivos punto 3ds el quinto requisito pues sería la tarjeta de memoria que estemos usando en nuestra consola y el sexto requisito que sería opcional sería utilizar un pequeño adaptador como este desde el que voy a conectar por la tarjeta de memoria de mi consola al pc por usb para poder pasar todos los archivos 3ds aunque usted también lo podría hacer por ftp esto es cuestión de que cada uno ya lo haga como quiera pues nada compañeros una vista ya todos los requisitos vamos a comenzar con nuestro tutorial y compañeros vamos a comenzar con nuestro tutorial y lo primero que voy a hacer es pasar los archivos punto 3ds a la tarjeta de memoria de mi consola yo como he dicho puede utilizar este pequeño adaptador aunque usted también lo puede hacer por ftp así que como yo voy a utilizar este pequeño adaptador voy a apagar mi consola y voy a sacar mi tarjeta de memoria rápidamente perfecto compañero tengo por aquí mi tarjeta de memoria voy a conectarla ahora a mi pequeño adaptador y me voy a ir al pc con ella mi compañero estoy por aquí por mi pc con mi tarjeta de memoria conectada como podéis ver pues aquí en el escritorio tengo los dos archivos 3ds uno encriptado y el otro desencriptado y ahora pues como he dicho lo voy a pasar a mi tarjeta de memoria para ello pues me voy a ir a este equipo localizo mi tarjeta de memoria y accedo a ella y ahora pues para que me sea más cómodo todo voy a crear por ejemplo aquí en la raíz de mi tarjeta de memoria una carpetita le doy botón derecho nuevo carpeta y le voy a poner por ejemplo archivos 3ds por ponerle un nombre y ahora pues simplemente accedemos a esta carpetita bien una vez que estamos en esta carpetita pues simplemente voy a coger mis archivos punto 3ds lo selecciono y los voy a copiar aquí dentro los arrastró aquí los sueltos espero a que se copien y listo compañeros perfecto una vez ya he hecho esto pues ya podemos cerrar por aquí nos vamos a este equipo le damos botón derecho encima de nuestra tarjeta de memoria le damos a expulsar cerramos por aquí y vámonos ahora a nuestra nintendo y compañero estoy de vuelta por mi consola con mi tarjeta de memoria voy a insertar ahora mi tarjeta de memoria rápidamente perfecto compañero en el que está nuestra tarjeta de memoria insertada ahora lo que tenemos que hacer con nuestra consola totalmente apagada es acceder a good mode 9 para ello pues simplemente dejamos pulsado el botón que está y le damos un toquecito al botón de power no tendrá que salir en esta pequeña pantallita de aquí ya subir el brillo que con el volumen ahí está y una vez que estamos en esta misma pantalla de aquí no tenemos que fijar que en la pantalla superior está seleccionada la primera opción la llamada tarjeta sd simplemente le damos al botón a ahora por aquí podemos ver que están todos los archivos de nuestra tarjeta de memoria simplemente nos vamos a la carpetita llamada archivos 3ds le damos al botón a y por aquí tenemos ya nuestros archivos punto 3ds para convertirlo ahora aquí la única puñeta que esto tiene es que cada archivo lo tenemos que convertir uno a uno así que si metéis 10 archivos tenéis que hacer pues el proceso que voy a hacer yo ahora 10 veces pues nada simplemente vamos a irnos al archivo que queremos convertir voy a convertir yo primero este de aquí el arcade classic 3ds que está encriptado le doy al botón a encima de él ahora aquí abajo pues simplemente nos fijamos que esté seleccionado opciones imagen ncsd le damos al botón a y ahora en todas estas opciones de aquí simplemente bajamos hasta que la que se llama crear cia desde archivo le damos al botón a y como podéis ver ya está automáticamente convirtiendo nuestro archivo 3ds a punto cia aquí pues depende de lo que ocupe el juego tardará más tardará menos eso ya depende de cada archivo pues nada simplemente vamos a esperar a que termine perfecto compañero una vez que termina nos salta un pequeño mensajito como este aquí simplemente le damos al botón a y volveremos a la misma pantalla de antes ahora pues voy a convertir el segundo archivo el que está desencriptado voy a bajar hasta el segundo archivo lo selecciono le doy al botón a de nuevo le doy a opciones imagen ncsd le doy al botón a y aquí por lo mismo bajo hasta donde dice crear cia desde archivo le doy al botón a y como podéis ver ya empieza a convertirlo de nuevo pues nada aquí simplemente esperamos de nuevo perfecto compañero como podéis ver ya ha terminado ya sale el mismo mensajito de antes ahora simplemente le damos al botón a volvemos a la misma pantalla donde estábamos y ahora pues simplemente los archivos puntos 3ds ya no los vamos a necesitar más que hacemos para borrarlo todos de una vez muy simple simplemente le damos al botón b para volver a todos los archivos que hay en nuestra tarjeta sd nos fijamos que esté seleccionada la carpetita de archivos 3ds y ahora encima de ella pues simplemente le damos al botón x podéis ver que no sale mensajito si queremos borrar archivos 3ds le damos al botón a para decirle que sí como podéis ver ya desaparece ya no está esa tarjetita así que ya lo hemos eliminado todo de raíz como el otro que dice y ahora pues simplemente le damos todo el rato al botón b para volver al menú principal de good mode 9 y una vez que estamos aquí simplemente le damos al botón estar y nuestra consola se reiniciará perfecto compañeros una vez que ya está nuestra consola iniciada ya lo único que nos queda es instalar archivos ya que hemos creado para ello pues lo primero que vamos a hacer vamos a irnos a nuestra aplicación fp y vamos a iniciarla una vez que estamos dentro de fbi nos vamos a fijar que aquí esté marcada la primera opción tarjeta sd le damos al botón a por aquí nos salen todas las carpetitas de nuestra tarjeta de memoria ahora nos tenemos que ir a la carpetita llamada gm 9 le damos al botón a encima de ella y ahora de todas estas carpetitas que nos sale aquí nos vamos a ir a la que se llama out o up accedemos a esta carpetita y como podéis ver aquí tenemos todos los archivos ya que hemos generado que podemos hacer para instalarlo todos de una vez muy sencillo simplemente nos quedamos aquí donde dice el directorio actual nos fijamos que es esa opción marcada le damos al botón a y le damos a la segunda opción instalar y borrar todos los días esto lo que va a hacer es borrar los archivos ya después de instalarlo en nuestra consola pues nada vamos a darle a esa opción aquí nos hace una preguntita le damos al botón a de nuevo y ahora pues simplemente esperamos a que termine de instalarlo listo compañeros una vez que ya ha terminado esto puede ser que tarde más o tarde menos depende de lo que ocupe cada archivo cia simplemente nos saldrá este mensajito le damos al botón a como podéis ver ya se han eliminado los archivos ya porque no los vamos a necesitar más ahora simplemente le damos todo el rato al botón b hasta volver al menú principal de fbi y le damos al botón estar para salir y ahora una vez que volvamos al menú principal nos tendrá que saltar este pequeño mensajito de que sean añadidos nuevos programas si por lo que sea este mensajito no sale simplemente cerrar vuestra consola y la volvéis a abrir o simplemente la reiniciar y nada pues simplemente le vamos a dar al botón a podéis ver que ahí tengo los dos regalitos de los dos archivos que he instalado así que simplemente los voy a abrir dándole al botón a encima de cada uno de ellos y como podéis ver ahí lo tenemos ya listo para funcionar ahora como he dicho pues los voy a ejecutar para que veáis que funciona vamos a darle al botón a por ejemplo en este de aquí como podéis ver ahí está ya arrancando ahí está podemos ya seleccionar nuestro idioma y podemos ya empezar a jugar este como podéis ver arranca estupendamente vamos a probar ahora el otro juego vamos a darle al botón home para salir vamos a cerrar el programa con la equis le doy al botón a me voy ahora al otro archivo cia que instalado y lo voy a ejecutar y como podéis ver compañeros ahí se está ejecutando este otro archivo cia que hemos instalado ahí podéis ver que ya podemos pues directamente coger y jugar a lo que queramos y totalmente funcional como he dicho tanto con archivos encriptados como desencriptados pues nada compañeros hasta aquí sería el vídeo tutorial de hoy espero que os haya gustado recordad darme un fuerte like suscribiros al canal y activa la campanita para estar al día de todo lo que subo muchísimas gracias por estar ahí y decir que nos vemos en el próximo vídeo o dios